Hola a todos. ¿Se han imaginado en algún momento, se han proyectado como profesionales que van a conquistar su empresa, que van a transformar su empresa, que van a transformar las empresas de sus clientes? Porque muchos estamos en consultoras. Nuestro mundo, el mundo en el que vivimos, parte de todo lo que estamos haciendo todos nosotros es transformando el mundo. Y a veces visualizar eso es difícil. Entonces, hoy esta plática es para que justo busquen entender cómo pueden visualizar eso. Hola a todos y a todas. Muchas gracias, Software Guru, por permitirnos participar en este evento. Para nosotros, participar en estos eventos es muy importante, nos da muchísimo gusto. Gracias a todas las ponentes, todas las ponentes que nos comparten experiencias, que nos comparten conocimientos. Es muy valioso para que todos sigamos evolucionando. Soy Marían Suárez, soy CMO de Movic. Movic es una empresa de consultoría. En Movic lo que buscamos es inspirar a los apasionados de la tecnología a llevar a las empresas del presente al futuro. Y suena, pues, mucho, pero es la colaboración de cada uno de nosotros, de una tribu de Coding Wizards. Así nos autonombramos y nos gusta muchísimo. Y esa tribu lo que busca es aportar día a día, desde lo que nosotros conocemos, que es tecnología, a las empresas que son nuestros clientes, un granito de arena para llevarla a un siguiente paso, al siguiente día, al siguiente reto que tienen como empresa. Yo inicié mi vida en la tecnología en el año 2000, en Buenos Aires, Argentina. Nací en Buenos Aires, Argentina. En ese momento, en el 2000, había muchísimas empresas, muchas empresas, startups, estaban construyendo diferentes ideas en tecnología, que era, la verdad, muy retador, muy innovador, muy inspirador, porque uno pasaba por diferentes foros y por diferentes grupos de personas que realmente lo que hacía era compartirte ideas que parecían imposibles, pero hoy que las vemos hacia atrás decían, pues, obvio se podía, ¿no? O sea, pues, era difícil en ese momento verlo. Así inicié mi carrera en tecnología, siendo diseñadora, que en ese momento no era diseñadora web. Y tenía algunos colegas en mi trabajo que vivían en México. Como parte de los retos que me tocó vivir fue una crisis muy fuerte en Argentina. Tenía compañeros en México y México ya lo conocía y es un país que me encanta, que es hermoso, que evoluciona constantemente. Y eso, pues, es lo que me llevó a moverme, ¿no? O sea, hace ya 22 o 23 años. En México, pues, la verdad es que viví muchas cosas. Viví cosas muy lindas, muy retadoras, crecer, evolucionar personal y profesionalmente en diferentes cosas. Empecé, la verdad, trabajando en trabajos informales, en trabajos que, la verdad, me dejaban vivir. No era lo que quería. Me apasionaba muchísimo ya la tecnología y estaba buscando un trabajo de eso. Pues, después de ocho meses encontré el trabajo que quería. Encontré un trabajo en una consultora. Me ayudó muchísimo esa consultora, pues, a seguir tomando retos, a seguir conociendo el mundo ese que me apasionaba. Pero ser claros que te apasiona algo no es tan, tan fácil. O para mí no fue fácil. Para mí, o sea, pero bueno, sí es para mí. Después llegué a Movic, en Movic encontré un ambiente de trabajo muy colaborativo, muy comunicativo y eso me ayudó a tomar más retos y a tomar nuevos retos, a tener más tolerancia a los errores. O sea, la empresa me permite equivocarme. No es lindo equivocarse, pero tuve muchos errores en mi carrera, en mi vida, esos errores me llevaron a dar el siguiente paso y el siguiente paso. Pero reconocer que uno se está equivocando y reconocer que estás mal en algo y entender qué es lo que hiciste mal para saber qué puedes hacer bien, pues, o sea, es todo un reto. O sea, y que te den ese espacio, o sea, a mí me ayudó muchísimo a que pueda seguir creciendo. O sea, y seguí creciendo por años en la empresa. O sea, inicié como diseñadora, después tomé desde el inicio el área de experiencia de usuario y actualmente estoy en el área de marketing. ¿Por qué les cuento todo esto? O sea, pues, espero que mi historia les inspire. O sea, lo que quiero es que mi historia les inspire. Yo viví, me equivoqué mucho, me voy a seguir equivocando mucho, pero realmente, o sea, cada uno puede hacer su camino. Y si hoy yo tuviese que ver hacia atrás, pues, lo que les diría es busquen entender bien qué les apasiona. ¿Qué les apasiona? En tecnología hay muchas áreas, o sea, puede ser ciberseguridad, puede ser experiencia de usuario, puede ser innovación, inteligencia artificial. Pero ¿qué les apasiona? O sea, entender, o sea, ¿qué les apasiona les va a ayudar a saber hacia dónde quieren seguir? Después piensen qué les da curiosidad, porque uno invierte mucho tiempo y dedica toda su vida. Hoy sí les puedo decir, a mí me apasiona y mi trabajo del día a día, o sea, pues, es un trabajo que sí de repente es cansado, pero que lo disfruto mucho. Y disfrutarlo y estar en el lugar correcto y saber que estoy en el camino que quiero, pues, te da fuerzas para seguir y te permite hacerlo mucho más fácil. Entonces, piensen qué les da curiosidad, qué les gusta, qué harían, o sea, por, no sé, tal vez, tomar un taller o leer un libro. O sea, ¿cuáles son los temas esos que les gustan? Y después piensen cómo van a estar aportando, qué industria les interesa para seguir transformando este mundo. Hay muchas industrias y a veces hay retos increíbles en toda la parte de medicina, hay retos que son increíbles en el ámbito financiero. Cada industria tiene retos muy, muy grandes y que ustedes puedan elegir hacia dónde se quieren direccionar, no va a ser desde el primer día. O sea, eso sí es complicado, o sea, no va a ser desde el primer día. Pero uno, o sea, va enfocando sus esfuerzos en que las cosas se den como quieren. Entonces, piensen, o sea, piensen cómo sí quieren seguir transformando a la empresa en la que están, cómo quieren seguir transformando a las empresas de sus clientes. y encuentren su pasión en esto y encuentren su curiosidad en eso para seguir adelante. Es un camino muy lindo, o sea, pues les deseo lo mejor a todos. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.